¿Sabes el tipo que le disparó a Lucía, curro? Le conozco de antes de venir aquí. Era mi vecino. Es un salido. Siempre se me quedaba mirando al pasar. Al principio me daba asco. Pero hubo varias violaciones en el barrio. Y empecé a tenerle miedo. Una noche llegué tarde de clase y... Cuando llegué al portal, alguien me agarró por detrás. E intentó... Por suerte salieron los vecinos. Y el tipo salió huyendo. Lo denuncié y detuvieron a curro. ¿Y entonces qué hace aquí? Mientras curro estaba detenido... El violador atacó a otra chica. Y soltaron a curro. Pero fue curro quien te atacó, ¿o no? Sí, fue él. No llegué a verle la cara, pero fue él. Creo. He venido aquí a buscarte. Dice que le he destrozado la vida. Y estoy muy asustada. Amaya, no vamos a dejar que te haga daño. Vale. Lo que no entiendo es cómo... Cómo pudo saberle el hombre de ahí abajo. Lía, yo tampoco. Pero si supo esto, a lo mejor es verdad que sabe lo de Héctor y Carolina. Ese Héctor del que habláis todo el rato, ¿es Héctor de la Vega? Sí, pero... Tú como lo sabes, sí, cuando llegaste ya no estaba. Bueno, porque entre los papeles de Lucía hay unos que llevan su nombre. Pruebas, informes médicos... ¿Y podrías conseguirme esos papeles?